Hola, ¿cómo están? Volvemos a hablar del TC porque se viene una nueva carrera y en este caso, después de 30 años, el TC vuelve a Viedma, pero desde ya no a este circuito. Hace 30 años atrás fue un escenario semipermanente, un circuito de 14 kilómetros, una carrera que todavía recuerdo y que fue ganada por Roberto Mouras, después estuvo Castellano, aquella época se acuerda que peleaban permanentemente ellos dos por ganar las carreras y tercero había sido Eduardo Marcos que en esa época andaba realmente muy bien. Pero volvemos a lo que va a pasar este próximo fin de semana. No nos olvidemos que hubo tres ganadores hasta este momento, sabemos que ganó Hortelli, ganó Altuna, ganó Rossi. Muy bien. Ahora, hasta el momento tres han sido los Chevrolet que han conseguido triunfos. Estuvo a punto, como recordamos la vez pasada, como vimos también, Mariano Werner de pelear allí pero una salida de pista no le posibilitó hacerlo. ¿Qué pasará ahora? Porque los dos ya han demostrado que andan bastante bien, Angelini por ejemplo, Arduzzo también estuvo adelante. Así que probablemente puedan llegar también en este circuito a andar bien. ¿Qué tenemos como escenario? En principio un circuito trabado. Así que con circuitos trabados probablemente, estoy diciendo solamente probablemente, el Ford pueda andar un poquito mejor. Tiene un poquito más de potencia, recuerden los cambios reglamentarios. Además, por otra parte, también el Torino quizás pueda tener alguna posibilidad mayor. Veremos si el Chevrolet en este tipo de escenario puede tener la posibilidad de andar adelante como anduvo. O sea, siempre se presentan estas cosas cuando hay un escenario diferente al anterior. El de Neuquén fue rápido, un escenario de mucha velocidad, de curvas amplias. Aquí me parece que la cosa va a ser un poco distinta. Y esto es lo que crea entonces la expectativa para saber concretamente qué pueda llegar a pasar con una experiencia más de este nuevo reglamento y por otro lado con un circuito que nadie conoce. En cuanto al TC, por lo menos, si bien hay pilotos que han corrido en otras categorías, en el TC2000, en el SuperTC2000, en el escenario de Viedma, en el TC nadie sabe cómo poner a punto, van a tener que trabajar rápidamente después de los entrenamientos, después de la clasificación, para dejar el auto muy bien para el día de la carrera. Un circuito que también, por otra parte, es esencial el tema de la clasificación. Como es más trabado, como es más lento, lógicamente el que alargue adelante tendrá alguna posibilidad mayor. Veremos entonces el domingo que nos depara esta nueva carrera de TC.